Primeros indicios del «apocalipsis» de los bares. El país Era un lugar con alma donde la comunidad de estadounidenses en Madrid se sentía como en casa. Su dueño, Ryan Day, no ha conseguido un acuerdo con el arrendador para que le baje los casi 9.000 euros de alquiler mensuales por el amplio local de 700 metros cuadrados cerca de la Plaza de España de Madrid. Ya se prepara para echar la persiana y convertirse en una de las primeras víctimas en Madrid de lo que muchos temen será un «apocalipsis» para el sector de la hostelería. Decenas de bares con identidad propia abiertos por pequeños emprendedores han surgido desde la anterior recesión en la capital. A pesar de las ayudas extraordinarias para el alquiler de locales comerciales y El alquiler representa entre el 10% y el 15% de los gastos de un bar o restaurante, según la Asociación Hostelería Madrid. Los 9.000 euros que pagaba Day por su local en la calle de Martín de los Eros 28 parecen calderilla comparados con los 22.000 euros que pagan algunos hosteleros por espacios de superficie similar en calles prime como Ponzano. La cadena FIFRAIS paga casi 120.000 euros al mes por su local de 800 metros en Gran Vía 44. La gente les decía a él y a su mujer, la actriz Claudia Ruiz, que estaba locos cuando inauguraron en 2012 su primer local en Madrid en lo profundo de la anterior crisis económica. Abrieron más restaurantes porque se dieron cuenta de que era imposible que uno solo pudiera tomar vuelo. Los jóvenes profesores de inglés de Madrid y profesionales inmigrantes se aficionaron al lugar de estilo bohemio. Day dice que a pesar de las historias que se oyen de caseros que hacen concesiones razonables, él no ha tenido esa suerte. El día uno de la cuarentena, dos de sus caseros comerciales le llamaron a gritos. Los otros han sido más amables pero no han dado su brazo a torcer. Tiene aún las llaves de The Village y no descarta un milagroso acuerdo de última hora.